y igual a todos bien su vida hace mi canal episodio más de forma y si se confirma la colaboración de forner y un short esto ojo que es una colaboración con tanto la película de un charred como con los videojuegos de un charred porque yo sé que mucha gente va a tener más familiarización con el de itán de los videojuegos o como hay alguno que creo que era otro tom holand digo no nos engañemos pero es toda cosa porque ustedes ven esto si tiene estilo película y estilo videojuegos pero son sólo dos skins y se dieron cuenta y hicieron el justo el cambio y es porque de hecho aquí estamos viendo el twitter de notarlo y digo total crédito a él y su cuenta y demás digo porque es lo que estamos viendo aquí para para irnos guiando en la noticia que salió ahorita en medio de la noche pero eso es la cosa es una sola skin de nathan drake que tiene ambos estilos y una sola skin de la chica que se me acaba de olvidar el nombre que tiene ambos estilos así que no es una cosa de que tienen que elegir el de la película o el del videojuego no no pueden tener ambos porque es nathan drake es nathan drake solo que tienen ambos estilos y ya ok para que eso les quede claro luego además muestran lo que es el ala delta que es este avioncito es súper bonito y obviamente las referencias aquí son bastante grandes por evidentes razones luego se confirma lo que ya también se había aliquiado y es que iban a volver los mapas del tesoro con la colaboración de uncharted así que es bastante bien ahí y no sólo eso tenemos que en la fuente específica los cométicos de nathan drake estarán basados en uncharted 4 y la película por otro lado los cométicos de chloe fraser es el nombre serán de la película y de uncharted los legacy para que de ahí vienen los estilos de cada uno y por último dice son dos picos la skin de chloe traerán la mochila pero que es lo que incluye nathan drake los dos estilos y chloe fraser 33 estilos aquí está la corrección de alguna ropa diferente alguna de las otras dos de los colores pico de club y pico de sable segunda mano pico para suram axe a la delta el nuevo hidroavión de sol y gesto diario de actualización a nice está bastante cool y la corrección que hice sólo dos picos y la skin de chloe traerá una mochila ok así como eso lo que tenemos en esta colaboración que está por venir y viene el día 17 de febrero así que en una semanita en 6 10 vamos a tener la colaboración de uncharted así que eso va a venir en la próxima actualización eso no está actualmente en el juego tiene que agregarse en la actualización que está por venir al juego pero bueno ahí lo tienen amigos míos que les ha parecido que les ha parecido que venga la colaboración con uncharted aunque ya se sabía un poco pero no se había visto todavía y ahorita recién salió una página que nos ayudó de hecho les puedo mostrar la página así rápidamente en la que se descubrió de hecho aquí se descubrió el trailer había que descubrir un password y todo rollo y aquí se descubrió el trailer y enhorabuena se reveló la nueva colaboración en fin entienden la idea ya ven por dónde va la cosa que les ha parecido pónganlo en los comentarios si les gustó dejen su like suscribanse para más y nos vemos en el próximo episodio adiós y pronto con las skins nuevas no